La Alcaldía Ciudadana de San Antonio hizo graves acusaciones al presidente de la ANFP, Pablo Milad, tras la reunión de este con la alcaldesa Constanza Lizana. Cita que se desarrolló bajo la ley del lobby y de la cual no se tiene certeza de la totalidad de lo conversado en los 25 minutos que tuvo de extensión. De los temas y posibilidades tratadas en la reunión, según informó el medio La Tercera el pasado sábado en un reportaje que da cuenta de la falta de estadios que hay en la capital, con las remodelaciones del Estadio Nacional y San Carlos de Apoquindo, el presidente de la Asociación de Fútbol Chileno ANFP habría hecho una propuesta para que este ente deportivo se haga cargo de los costos anuales de mantención del Estadio de San Antonio, los que llegarían a los 500 millones de pesos anuales, para que el recinto sea usado por otros clubes. La jornada posterior a la reunión, la Alcaldía Ciudadana de San Antonio emitió un comunicado en el que cuestionan la gestión de Pablo Milad a cargo de la ANFP y señalan que la reunión que sostuvo con la alcaldesa Constanza Lizana formaría parte de su campaña mediática para postularse a la reelección de la ANFP. Posteriormente, la alcaldesa de San Antonio reiteró la acusación en una entrevista con el programa Expreso PM de la radio Bio Bio y desmintió que el presidente de la ANFP haya hecho una oferta para hacerse cargo de los costos de mantención del Estadio Municipal. Él en ningún momento hizo ningún ofrecimiento en torno a los gastos de mantención y que el uso y administración del estadio va a estar en esta corporación y que por lo demás entendemos o si se puede inferir que estas declaraciones obedecen a obviamente los intereses que tendrá de continuar dirigiendo la Asociación Nacional de Fútbol, que es algo que va a estar en votación de los clubes ahora a fin de año. Horas después, Pablo Mileada aprovechó el medio tiempo de Audax Italiano y la Universidad Católica por Copachile para descartar la acusación y catalogarla de una falta de respeto. Lo malo, el comentario que hizo después que esto fue utilizado como una campaña política de mi reelección, nosotros no publicamos nada con respecto a esto, no publicamos en ninguna red de la ANFP o de la Federación con respecto a esta revolución y ella también cuestionó la gestión, que yo no cuestionaba la gestión de ella con más de espera de casi tres años de entrega a un estadio, así que yo creo que el comentario estuvo de mal, me parece una falta de respeto. Una reunión donde el presidente del fútbol chileno ofreció inaugurar el estadio con la presencia de la selección chilena, lo que también confirmó la propia alcaldesa de San Antonio. Señala también su voluntad que una vez que el estadio pueda estar en uso, pueda venir a inaugurarlo en la selección, situación que obviamente uno saluda pensando en el desarrollo y el fomento del deporte y el tremendo estadio que tenemos acá en San Antonio. Una visita estelar de la Roja de Todos que luego de esta polémica se ve más lejos que cerca, a raíz del comunicado y declaraciones de la autoridad local. Por lo pronto la empresa Valco aún está realizando labores de reparación a las observaciones realizadas por el Ministerio de Obras Públicas. El plazo para subsanarlas es hasta el 29 del presente mes de agosto, donde se espera avanzar en esta materia para contar con la pronta inauguración del estadio. Ya está tomando forma la nueva Corporación de Administración de Deportes, luego de 13 meses de la llegada de la alcaldesa Constanza Lizana Sierra.